En este vídeo vamos a analizar a fondo dos de las máquinas CNC de escritorio más comunes en el mercado. Vamos a ponerlas a prueba, comparar su rendimiento e intentaremos descubrir qué CNC debemos comprar en función de nuestras necesidades. Además, para ver qué son realmente capaces de hacer estas máquinas, vamos a construir un pequeño proyecto que contiene piezas de madera, acrílico, aluminio y una PCB. Pero antes de esto, vamos a comenzar por las presentaciones. Este vídeo está patrocinado por PCBWay, una plataforma donde conseguir PCBs de excelente calidad a un precio muy asequible. Además, cuentan con servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Simplemente sube tus ficheros 3D, escoge los parámetros de diseño y recibirás tus piezas con acabado industrial en unos días. Echa un vistazo a la descripción del vídeo si quieres más información. La CNC 1610 es una versión reducida de la famosa 3018. Construida con una armazón de baquelita y aluminio extruido, tiene un volumen de trabajo de aproximadamente 18 por 10,5 por 4 centímetros. El cabezal está formado por dos piezas de plástico independientes. La pieza central aloja un motor 775 del que hablaremos con detalle más adelante. Esta pieza controla el movimiento del eje Z a través de dos ejes simétricos de 8 milímetros y un husillo roscado gobernado por un motor NEMA 17 situado en la parte superior. La pieza exterior del cabezal está suspendida sobre dos ejes de 10 milímetros y otro husillo roscado que controla el movimiento del eje X gracias a un segundo motor situado en la parte lateral de la máquina. Para controlar el movimiento en el eje Y, toda la plataforma de trabajo fabricada en aluminio extruido se desplaza sobre un mecanismo idéntico al del cabezal. Por último, en la parte trasera, una placa de control GRBL genérica recibe instrucciones de un ordenador para orquestar todos los movimientos de la máquina. La CNC 1419 está completamente construida en metal, alternando bloques de aluminio mecanizado con perfiles de aluminio extruido. Además, su volumen de trabajo aproximado es de 14 x 19 x 5 centímetros. El cabezal presenta un mecanismo muy similar al de la 1610, pero en este caso construido íntegramente en metal. Todo el sistema está soportado por ejes de 12 milímetros y un par de husillos roscados gobernados por motores NEMA 17 que incluyen un control de ajuste manual de posición. A diferencia de la 1610, el movimiento del eje Y en esta máquina se realiza desplazando el conjunto del cabezal al completo, a través de un mecanismo idéntico al del resto de ejes situado en su parte inferior. Por último, en la parte trasera de la máquina se encuentra una placa de control GRBL muy similar en funcionalidades a la que encontramos en la 1610. Una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar con las pruebas de rendimiento, y lo primero que vamos a medir es la resistencia mecánica del cabezal. Bien sea por falta de rigidez de sus materiales u holgura en alguno de sus componentes, la punta del cabezal podría desplazarse al aplicar cierta fuerza sobre ella. Cuanto mayor sea esta deformación, mayor será la vibración e inestabilidad de la fresa durante el mecanizado, resultando en bordes irregulares o incluso en la rotura de la herramienta. A simple vista, el cabezal de la 1610 permite cierto movimiento debido sobre todo a la holgura de los rodamientos lineales que soportan el cabezal. En la 1419, sin embargo, no se aprecia ningún movimiento a simple vista debido a su mayor robustez y a la calidad de sus rodamientos. Para tener una medida más precisa y poder comparar los resultados, vamos a utilizar un reloj comparador digital y un dinamómetro. Colocamos el reloj comparador de forma perpendicular al eje del cabezal, anclamos el gancho del dinamómetro al portabrocas, y aplicamos fuerza en sentido contrario y de forma progresiva para calcular el desplazamiento por cada gramo de fuerza ejercido. Trazamos una gráfica con cada uno de los valores obtenidos y vemos que en esta máquina la punta del cabezal llega a desplazarse casi un milímetro al aplicar dos kilos de fuerza. Repetimos la misma prueba en la 1419 y trazamos una nueva gráfica sobre la anterior. Como ya se intuía en la inspección visual, podemos ver cómo el desplazamiento por unidad de fuerza en la 1419, representado en rojo, es bastante inferior al de la 1610, representado en azul. Lo siguiente que vamos a analizar es el juego axial de cada máquina. Esta es la característica que más quebraderos de cabeza da, especialmente cuando queremos hacer trabajos de alta precisión y con pequeñas tolerancias. El movimiento de cada eje de la máquina se realiza a través de un mecanismo que está compuesto por dos ejes, un husillo roscado y una tuerca. Cuando el husillo gira, la tuerca desplaza el sistema que se encuentra anclado a ella en ambos sentidos. Si miramos de cerca este mecanismo en una situación ideal, tendríamos un encaje perfecto entre la tuerca y el husillo. Sin embargo, en un escenario más realista encontramos un cierto espacio entre ambos elementos. Debido a este espacio, si movemos el husillo en un sentido, paramos, y lo movemos en sentido contrario, el husillo no desplazará la tuerca durante una corta distancia hasta que nuevamente vuelva a tener contacto mecánico con ella. Por este motivo, si el motor realiza un giro con la intención de desplazar el sistema a un centímetro, su desplazamiento real será ligeramente inferior, originando así una imprecisión a la que llamamos juego axial. Para tratar de mitigar este problema, las CNC de bajo coste incorporan un muelle de compresión y una tuerca adicional, de forma que siempre exista una zona de contacto con el husillo en ambos sentidos de movimiento. Aún así, en situaciones de carga, este mecanismo solo resuelve el problema de forma parcial debido a que el muelle puede preferir comprimirse antes de desplazar el sistema. Para medir el juego axial, utilizaremos de nuevo el reloj comparador. Al desplazar el eje en un sentido 5mm y de vuelta a la misma distancia, debería regresar a su posición original. Sin embargo, si repetimos este movimiento varias veces, vemos como en la 1610 el cabezal se queda a unas 80 milésimas de milímetro de completar su recorrido. Repetimos la prueba en la 1419 y vemos que en este caso, la máquina regresa a su posición original con un error de tan solo 4 milésimas de milímetro. Sé que estos valores parecen muy pequeños, pero en las pruebas que vamos a hacer dentro de un momento vais a ver cómo unas pocas milésimas de milímetro de juego axial pueden realmente marcar la diferencia. Antes de eso, vamos a probar los motores que vienen incorporados de serie en estas máquinas. Vamos a trazar la curva, torque, velocidad de estos motores para hacernos una idea de su rendimiento y poder compararlos mejor. Ambas máquinas traen incorporados motores 775 que trabajan a 24 voltios. Anclado al eje de ambos motores encontramos un portabrocas ER11 que nos permitirá sujetar herramientas de hasta 7 milímetros de diámetro intercambiando diferentes cabezales. Dado que esta prueba es algo agresiva, utilizaremos una fuente de alimentación externa de 24 voltios para no sobrecargar la placa original. La fuente está conectada a la red a través de un amperímetro digital para medir el consumo de potencia y directamente conectada al motor a través de un pulsador momentáneo. Para medir el torque del motor anclamos el dinamómetro a la base de la CNC y utilizamos la propia llave de ajuste del portabrocas para tirar del dinamómetro formando un ángulo de 90 grados. Si activamos unos segundos el motor hasta obtener un valor estable y multiplicamos la fuerza ejercida por la distancia entre el punto de fuerza y el eje del motor, obtenemos que el torque máximo con el motor parado de la 1610 es de 4,29 kilogramos fuerza centímetro. Dejamos ahora girar el motor libremente y medimos su velocidad angular máxima con un tacómetro. Con estos dos valores podemos trazar la curva torque-velocidad para este motor y comprobar así qué torque aplica para cualquier velocidad dada. Repetimos ahora el proceso para la CNC 1419. Al comparar ambas gráficas vemos que ambos motores tienen un desempeño prácticamente idéntico. Ahora que tenemos una visión clara de las diferencias entre ambas máquinas creo que la mejor forma de comprobar qué son realmente capaces de hacer es a través de un pequeño proyecto. Todas las partes de este proyecto las vamos a fabricar en paralelo en ambas máquinas y después compararemos la precisión y el acabado de cada pieza. El proyecto consiste en un cabezal de extensión para un motor de 500 vatios del que hablaremos en uno de los siguientes vídeos del canal. Este cabezal consta de cuatro piezas, el armazón de madera, una PCB que contendrá la iluminación y un tacómetro, una cubierta de acrílico transparente y por último un embellecedor de aluminio para sujetar el conjunto. Lo primero que vamos a hacer es colocar un mártir en la plataforma de la CNC. Para ello medimos el área de trabajo y recortamos una pieza de MDF de las mismas dimensiones. Después marcamos y taladramos cuatro agujeros en las esquinas. A continuación colocamos tornillos con cabeza de té, unas tuercas de mariposa y ajustamos el mártir a la plataforma. Para el armazón de nuestra pieza emplearemos un listón de pino que cortaremos en varios bloques de 7 x 7 centímetros. Utilizando cinta de enmascarar recubrimos la plataforma de la CNC, cubrimos una de las caras de un bloque y utilizamos adhesivo rápido para unir el bloque a la plataforma. Utilizaremos una fresa de 3 milímetros con un patrón de diamante para mecanizar el bloque de madera. Colocamos la fresa en el portabrocas y utilizamos la propia llave para ajustar la altura cero con la superficie del bloque dado que conocemos el grosor de la herramienta. Además colocaremos una tira de cinta de enmascarar en el extremo del portabrocas. Esto creará un pequeño flujo de aire que ayudará a desalojar la viruta. Antes de mecanizar nuestra pieza necesitamos conocer qué parámetros tales como la profundidad o la velocidad de mecanizado son los adecuados para la combinación del material y la fresa que estamos empleando. Aquí no hay una solución mágica y la mejor forma de calcular la combinación adecuada de parámetros es realizar diferentes pruebas sobre el material y anotar los resultados. Comenzaremos la prueba a una profundidad de 0,25 milímetros con velocidades horizontales comprendidas entre los 50 y los 1000 milímetros por minuto. Naturalmente, a tan poca profundidad, la máquina se mantiene estable a casi cualquier velocidad. A una profundidad de 0,5 milímetros, la 1610 comienza a vibrar bastante más. Esta vibración es ligera hasta los 500 milímetros por minuto y comienza a ser algo más agresiva a partir de esa velocidad. De hecho, durante la prueba, uno de los rodamientos del eje Z se ha salido a causa de la vibración. Después de colocar el rodamiento, continuamos la prueba a 0,75 milímetros y a un milímetro de profundidad, donde la máquina vibra considerablemente, comenzando a ser inestable a partir de los 500 milímetros por minuto. Todos estos valores los he anotado en una hoja de cálculo que podéis encontrar en la descripción del vídeo, donde se indica en verde la combinación más estable y sin vibración, en amarillo las combinaciones que presentan una vibración ligera o moderada y en rojo las combinaciones con una vibración excesiva e inestable. Una vez acabada la prueba, retiramos el bloque de madera con la ayuda de una espátula y preparamos la prueba en la CNC 1419. Igual que hicimos con la 1610, colocamos un mártir de MDF en la plataforma de trabajo, utilizamos cinta de enmascarar y adhesivo rápido para colocar el bloque de madera, preparamos la fresa en el portabrocas y ejecutamos la prueba para las cuatro profundidades de mecanizado alternando nuevamente entre 50 y 1000 milímetros por minuto. En este caso, la CNC 1419 es capaz de trabajar a una profundidad de un milímetro con una vibración tolerable. Al comparar ambas tablas podemos ver que el rendimiento de la 1419 es claramente superior al de la 1610. Para mecanizar la pieza real vamos a emplear la combinación de 0,5 milímetros de profundidad a 500 milímetros por minuto en la 1610 y 0,75 milímetros de profundidad a 750 milímetros por minuto en la 1419. Con el software Fusion 360 podemos crear los programas de mecanizado con los parámetros que hemos escogido junto con el resto de configuración que podéis encontrar en la descripción del vídeo. Incluso podemos simular el mecanizado para verificar que obtenemos el resultado esperado. Una vez configurados y simulados, lanzamos los programas en ambas máquinas. Debido a que el programa de la 1419 está configurado a mayor profundidad y mayor velocidad, esta máquina es la primera en terminar. Al cabo de un rato, la 1610 también es capaz de terminar su pieza, así que la separamos de la plataforma y comparamos los resultados. Aunque a simple vista el trabajo parece algo irregular, se trata tan solo de imperfecciones en las aristas que podemos trabajar con una lima. Después de limpiar las aristas, podemos ver como ambas piezas son prácticamente idénticas, por lo que la diferencia fundamental entre ambas máquinas en este caso es la velocidad de trabajo. La siguiente pieza que vamos a fabricar es la cubierta circular de acrílico transparente. Para ello, vamos a emplear una lámina de acrílico de 1mm de espesor que también vamos a cortar en diferentes bloques cuadrados para poder hacer tanto las piezas como las pruebas de rendimiento. Colocamos un bloque de acrílico en la plataforma de la 1610 y al intentar mecanizar con la misma fresa que empleamos para el bloque de madera, vemos como la herramienta derrite el acrílico en lugar de cortarlo. Esto se vuelve incluso más agresivo en profundidades superiores, llegando a formar una corona de acrílico derretido alrededor de la punta de la fresa, que nos obliga a tener que parar y a notar esta herramienta como no válida para este material. Para solucionar este problema, cambiamos de herramienta a una fresa de carburo y un solo filo. Con esta nueva herramienta vemos como el mecanizado a profundidades de 0,5mm, e incluso 0,75mm produce un flujo adecuado de viruta con una vibración tolerable. Repetimos el proceso en la 1419, que nuevamente es capaz de trabajar con un rendimiento algo superior a la 1610, siendo posible mecanizar este material a una profundidad de 1mm con una vibración aceptable. Con la tabla de resultados para ambas máquinas, donde vemos como el rendimiento de la 1419 es ligeramente superior al de la 1610, seleccionamos las combinaciones para mecanizar la pieza real. 0,5mm a 625mm por minuto para la 1610 y 1mm a 500mm por minuto para la 1419. Generamos el programa de mecanizado con Fusion 360 y lo lanzamos en ambas máquinas. En este caso, aunque la 1419 vuelve a terminar antes debido a su configuración, la diferencia es de tan solo unos minutos debido a la simplicidad de la pieza. Utilizando una herramienta de desbarbado, limpiamos los bordes de ambas piezas y comprobamos que a simple vista el resultado es nuevamente indistinguible, volviendo a ser el tiempo la principal diferencia entre ambas máquinas. A partir de aquí es cuando la competición empieza a ponerse interesante. Hasta ahora la principal diferencia entre ambas máquinas es que la 1419, al ser más robusta en general, es capaz de soportar mayores profundidades y velocidades de mecanizado, lo cual se traduce en mejores tiempos. Sin embargo, para las dos piezas que nos faltan, que son una PCB y el anillo de aluminio, la robustez mecánica y el juego axial de cada máquina van a marcar realmente la diferencia. La siguiente pieza es la PCB que contendrá la iluminación y el tacómetro del cabezal. Si tienes curiosidad por cómo se fabrica una PCB con una máquina CNC, tengo una serie completa de 4 vídeos en el canal. Colocamos la placa de cobre virgen con el mismo sistema que hemos utilizado para el resto de piezas y situamos la fresa en el centro. Para esta placa utilizaremos una fresa cónica con una punta de 0,1 milímetros y un ángulo de 30 grados. A continuación, realizamos una prueba de altura y extendemos aceite en toda la superficie. Vamos a lanzar un programa de prueba que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Este programa contiene patrones que se llevan muy mal con el juego axial de la máquina y que nos permitirán determinar la precisión máxima con la que podemos trabajar. Repetimos la prueba en la 1419 y utilizamos un microscopio para comparar los resultados de ambas máquinas. Si nos fijamos en las formas, vemos que aquello que tendría que tener forma cuadrada o circular queda ligeramente deformado en la 1610 debido a su mayor juego axial. Si miramos los patrones en L, encontramos un escenario similar. Al llegar a la esquina, vemos que las pistas horizontales son más gruesas que las verticales en la 1610 cuando deberían ser del mismo grosor, y encontramos un efecto curioso al llegar al final del recorrido. Por cierto, he utilizado la propia CNC y algunas bridas para hacer estos barridos con el microscopio. El efecto del juego axial se vuelve más agresivo en el zigzag, donde vemos como los tramos más delgados de 6 y 8 milésimas de pulgada se mecanizan con éxito en la 1419, mientras que en la 1610, debido al juego axial, estas pistas delgadas han desaparecido y necesitamos avanzar hasta un tramo de 10 milésimas de pulgada para encontrar una pista que haya sobrevivido. Para medir la diferencia de grosor con respecto al teórico, voy a emplear la regla más pequeña que tengo en el taller, capaz de medir hasta una décima de milímetro. Si miramos una pista de 8 milésimas de pulgada o 2 décimas de milímetro en la 1419, vemos que su grosor es casi perfecto. Sin embargo, la misma pista en la 1610 tiene un grosor de tan solo unas 160 micras, 40 por debajo de su valor de diseño. Ahora que conocemos las limitaciones de cada máquina, podemos lanzar el programa real de nuestra PCB. Al contrario que con las piezas anteriores, aquí sí podemos ver diferencias visibles a simple vista. De cerca, las diferencias en el acabado entre la 1610 y la 1419 son muy evidentes, aunque dado que la PCB está dentro de las limitaciones de la 1610, ambas placas son eléctricamente funcionales. La última pieza que vamos a fabricar es el embellecedor de aluminio que mantiene unido el conjunto. Utilizaremos un bloque de aluminio 6061 de 3 milímetros de espesor que cortaremos, como el resto de materiales, en 4 bloques para las pruebas y las piezas reales. Situamos un bloque en la 1610, utilizando la cinta y el adhesivo, y lanzamos una prueba con la misma fresa de carburo que empleamos para el acrílico, a tan solo 125 milésimas de milímetro de profundidad. Debido a la escasa robustez de esta máquina, incluso a 50 milímetros por minuto la vibración es casi intolerable, volviéndose inestable a tan solo 100 milímetros por minuto. Por este motivo, podemos decir que esta máquina con su configuración de fábrica no sirve para mecanizar aluminio. Al realizar la prueba en la 1419, no solo es capaz de trabajar a 0,125 y 0,25 milímetros de profundidad, sino que podemos llegar a trabajar a 0,5 milímetros y velocidades de 500 milímetros por minuto con una vibración moderada pero tolerable. Empleando esta misma configuración, creamos el programa de mecanizado de nuestra pieza, quitamos el bloque de prueba, colocamos un nuevo bloque, y lanzamos el programa. Después de separar la pieza del bloque, cortando los puentes, y perfilar las aristas con el desbarbador, podemos ver el resultado final. El acabado dista mucho de ser perfecto debido a la vibración de la máquina, pero la pieza encaja sin problemas en el resto del conjunto. Además, la posibilidad de tener una pieza de aluminio fabricada en nuestro taller en unas pocas horas es una ventaja clara de la CNC 1419. Antes de ver el resultado final, vamos a intentar contestar a la pregunta que nos hicimos al comienzo de este vídeo, ¿qué CNC debería comprarme? Y la respuesta, como ya os podréis imaginar, es depende. Si estáis buscando una CNC barata, con la que iniciaros en el mundo del mecanizado, sabiendo que vais a poder trabajar materiales blandos, como madera o acrílico, e incluso PCBs para prototipos que no sean muy exigentes en precisión, la CNC 1610 es la máquina más aconsejable en relación a su precio. Si ya tenéis algo de experiencia en el mecanizado, o bien queréis una máquina más robusta, con la que hacer prototipos mejor acabados en menos tiempo, PCBs más precisas, e incluso trabajar metales como el aluminio, es aconsejable gastarse algo más de dinero y apostar por una CNC 1419. En cualquiera de ambos casos, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo del mecanizado casero, y ahora sí, vamos a ver el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!